¡Hola de nuevo! Bienvenidos a otro capítulo de la guía de Pokémon Black and White 2. Ahora vamos a ver si alguno de nuestros Pokémon puede aprender a avivar un ataque que aumenta el ataque y el ataque especial, un nivel. Como esto está en japonés no sé si puede o no. Ninguno de los dos ha podido, lástima. Vamos a salir del gimnasio para ahora sí continuar nuestra aventura. Aquí está la viejuna que nos da la MT-27, retroceso. Y nos dice toda de palabrerías, que no entendemos. Ahora sale el líder. Recordamos que estos dos eran rivales en el primer juego. Aquí una conversación de cuatro, aunque si os fijáis el protagonista nunca habla, nunca ha dicho una palabra. Yo tengo la teoría de que es mudo el protagonista y retrasado. Bueno, digo que aquí está una conversación a cuatro bandas, aunque no hable el nuestro. No sé por qué no habla, pero bueno. Aquí viene el rival. ¡Oh no! ¡Otro combate! ¡No! ¡Suerte! Bueno, no hemos hecho otro combate. Nos ha dado algo. ¡Ah! ¡Sí! El CGR. Y ahora, bueno, ya podemos irnos al centro Pokémon para curar a Oshawott y a Marip, que están exhaustos de su primera victoria en un gimnasio Pokémon. La primera, pero no la última. No sé, he visto a este científico y no sé, he pensado que quizá te daba algo, pero bueno, ya veo que no. Voy a cambiar... ¡Ah no! Ya estaba bien. Oshawott está primero, nivel 11, Marip para nivel 13, así que tal como quería que Oshawott subiese niveles. Vamos por esta ruta para ir esta vez a ver si el montañero nos deja pasar, porque si no ya no sé por dónde ir. Patrat, bueno. Todo de Pokémon salvajes, totalmente inútiles, que no valen para nada. Bueno, sí. Para vender. Si hubiese un mercado negro aquí, nos forraríamos. Aquí está la ciudad rural y un pequeño campo de fútbol. ¡No! ¡La viejuna no! ¿Has pensado que lucharíamos? Bueno, voy siempre diciendo que sí, 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 nunca se termina. Yo hasta diría que me está diciendo lo mismo. Sí. Bueno, voy a decir no ya alguna vez. A la siguiente diré no. Ah, me parece que me está diciendo lo mismo, eh. Bueno, a la que hemos dicho no, pues, se ha terminado. Bueno, ahora nos deja en paz la viejuna esta. Y nos vamos a estas escaleras. ¡Ah, no! ¡Por favor! Ah, ahora quiere luchar. Bueno, cuando le derrotemos seguramente nos dejará pasar este montañero. Saca Riolu, un Pokémon más tan enterrado. Ya os dije que por aquí habían Riolus. Pistola agua. Con un par más sería suficiente. Profecía. Él hace ataque rápido. Por eso ataca primero aunque Oshawa tenga más velocidad. Bueno, si hace ataque rápido ahora atacaré el primero, sí. Efectivamente, si no, pues, bueno, no nos hubiera quitado tanta vida. Bueno, subimos de nivel. Nivel 12. Y la mitad del 12, eh. No está mal. Ahora nos dejará pasar, supongo, sí. Y continuaremos por esta ruta. Bueno. Voy a luchar para subir de nivel, que siempre va bien. ¡Miau, miau, 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 miau! Eh, Psyduck, Pokémon de primera generación. No le podemos hacer pistola agua porque esta vez no sería muy efectivo, aunque sea por Stab. Esta vez haría placaje hasta destruirlo. Él hace, no sé cómo se llama en castellano, hidrochorro esto. Y bueno, otro placaje más será suficiente. Aunque él sea... Eh, no, no, nosotros somos más rápidos. No nos ha quitado vida. Pero nos ha dado un nivel entre Riolo y Zaira, que han subido dos niveles. Eh, voy a sacarle hidrochorro para ponerle Foco Energía, que será más útil que hidrochorro. Porque... Uy, baja la potencia de ataques de Hidrofuego. ¿Y qué? Soy de tipo agua, ¿sabes? Eh, bueno, aquí está el rival. Oh, no... Y Cherren. Yo es que aquí ya no sé cuándo luchar y cuándo no luchar el rival. Bueno, nos da... Una valla. ¿Veis? La hierba de abajo es lo que yo denomino hierba doble. Porque aquí pueden salir, eh... Combates dobles. Bueno, veo que no... Que no lucha. Bueno, quizá hemos de ir... Hemos de ir por aquí a la hierba. Una Super Ball. Bueno, no sé. Bueno, el rival se queda aquí. Bueno. Vanipide. Me parece que se llama Vanipide, ¿no? Luchamos. Manipede o algo así. Bueno, nos vamos porque no quiero luchar contra el rival. Me da igual que Pokémon saliese. Aquí no tenemos a dos. Aquí tenemos una... Una niña de guardería que saca a Lilliboo. Y esta vez sí podemos hacer pistola a agua. Que no sé cómo un chorro de agua puede hacer daño. Pero bueno, no sé. Quizá lo traga y... Y se ahoga, no sé. Bueno. Aquí por poco perdemos. Pero... Oshawott ha podido salir adelante. Aunque, bueno. Ha ganado alguna experiencia. Pero bueno, no ha subido de nivel. Voy a ver. No. Es por ahí. Único camino. Vía única. Voy a coger esa Poké Ball que está aquí preparada para que la cogemos. Voy a darle una poción. Para curar, lógicamente. Así que espero que sniffe un poco de poción. Y vamos aquí al combate doble. Con estas dos niñitas. Que sacan dos Unkern. Bueno, están al nivel 9. No tienen stats muy buenos, la verdad. Pero aquí no podemos hacer ni impact trueno ni... Ni... Ni pistola a agua porque no es mi efectivo. Vamos que le quitamos bastante. Que le hacen absorber a Oshawott. Es un tipo de agua, es super efectivo. El otro también. Bueno, creo que podemos resistir a otro. Y no sé por qué motivo ahora decido intercambiar los objetivos. Y no derroto a ningún Sunkern. Y bueno, aquí me parece que sí que lo hacen conmigo. Y el otro Sunkern mata a Oshawott. Bueno, ahora a Marip le toca luchar él solo. Pero como atacará primero al que ataque lo mata. Aquí mata al primer Sunkern. No ha ganado mucha experiencia y el otro hace desarrollo. Que bueno, de poco le servirá. Porque bueno, a un placa que morirá. Morirá. Hemos terminado con su patética vida. 59 de experiencia. Bueno, tan patética, pero bueno. Nos ha dado un nivel. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Donde... Atrevesaremos esta puerta para ver qué hay detrás. Nos vemos. ¡Adiós!